... ...el Ayuntamiento atiende más de mil consultas profesionales... ...a través del nuevo centro Impulsa 10... ...se aplaza el pregón de la Virgen de Luna... ...el Presidente de la Junta anuncia... ...que se sumarán los recursos sanitarios privados a los públicos... ...caso de ser necesario... ...en Deporte, en la Peña de los Leones... ...lleva todo el mes de enero sin competir. Señoras, señores, saludos, bienvenidos... ...a Informativos 54 y es jueves 28 de enero. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha atendido más de mil consultas... ...empresariales y profesionales... ...en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Económico... ...Impulsa 10 desde que se abrió en el mes de octubre... ...según ha dado a conocer el alcalde de la localidad... ...Santiago Cabello y el concejal de Desarrollo Económico... ...Eduardo Lucena. En concreto, dudas y consultas de alrededor de casi 300 personas... ...de forma presencial, cerca de 450 a través de correo electrónico... ...y mensajes escritos y se han atendido 600 peticiones telefónicas... ...más habituales debido a la actual situación sanitaria. A ello, 35 solicitudes de uso de salas que se han resuelto favorablemente... ...con el fin de facilitar espacios dotados de la última tecnología... ...para encuentros profesionales que están disponibles... ...bajo las normas de prevención actuales. Según ha explicado el alcalde, el Centro Impulsa va a ser vital... ...para nuestra economía una vez que se normalice la situación... ...pero desde el mismo día de su apertura está sirviendo... ...para facilitar trámites y para que el consistorio... ...esté cerca de sus empresas y autónomos en una situación compleja. El concejal de Desarrollo Económico también ha explicado... ...que ya está diseñado el plan de actividades de este espacio... ...que se abrió en el antiguo Centro de Salud... ...tras afrontar una intensa reforma... ...en la que participaron más de 20 empresas pozalbenses. Lucena ha avanzado, por ejemplo, que ya existe un preacuerdo... ...con una institución universitaria para los programas... ...de mentorización y formación... ...que comenzarán una vez que la situación lo permita... ...y que se están ultimando los pliegos para abrir... ...la convocatoria de alojamiento de empresas... ...de base tecnológica en este centro. También se ofertarán cursos de robótica y tecnología 3D... ...programas de formación tecnológica para mayores y niños... ...y sesiones de formación gastronómica para hosteleros... ...para los cuales se está trabajando ya con el colectivo Hostepozo. Igualmente se van a lanzar becas a proyectos innovadores... ...y se constituirá el Foro Pozo Blanco Impulsa... ...una iniciativa pionera formada... ...por los agentes económicos e institucionales... ...que permitirá analizar la situación de la localidad... ...y planificar las medidas necesarias para el avance del municipio... ...referente en el comercio y la industria del norte cordobés. La idea en este campo es crear un observatorio... ...que sirva para detectar potencialidades... ...con el fin de planificar el futuro con rigor... ...y a través del diálogo con los agentes económicos. Eduardo Lucena es lo que se refiere a la gestión de su departamento... ...también ha explicado que se han iniciado los trámites... ...para las ayudas directas de 300 euros a 329 empresas... ...y ha explicado que se ha exonerado en 2020... ...el pago de la tasa de veladores al sector de la hostelería. En cuanto al comercio ha recordado que ya están abonados también... ...los bonos de descuento que se lanzaron en el mes de diciembre... ...y que supusieron un volumen de negocio... ...de casi 200.000 euros... ...del que se han beneficiado 149 empresas y 2.200 ciudadanos. Al tiempo se han desarrollado servicios novedosos... ...como reparto a Novicilio... ...que ha superado el centenar de servicios de su puesta en marcha... ...o el de ayuda a la digitalización de establecimientos hosteleros... ...desarrollados también desde el centro Impulsa 10... ...y del que se han beneficiado medio centenar de empresas. El concejal ha recordado por último que se sigue avanzando... ...en dos programas muy importantes para el equipo de gobierno... ...como son el Pozo Blanco Smart City y el Pozo Blanco se mueve. Tanto el alcalde como el concejal han agradecido la labor... ...que empresarios, autónomos, profesionales y trabajadores... ...estén realizando en una situación tan complicada... ...como la que ahora se vive y han explicado que en las próximas fesas... ...y una vez que se aprueben los presupuestos... ...se van a implementar nuevas medidas de apoyo... ...tanto para los sectores económicos como para los agentes sociales. Precisamente en los días en los que se abrió el centro... ...estuvimos hablando con Eduardo Lucena... ...para conocer más del funcionamiento del mismo. Sí, todos los proyectos son ilusionantes... ...y los grandes proyectos siempre se hacen de esperar... ...este en concreto, pues bueno, por una parte vino la... ...la construcción del edificio... ...y una vez que el edificio terminó todo sus posibilidades arquitectónicas... ...y su resolución, pues comenzamos con lo que es la dotación... ...que es lo más importante de esta infraestructura... ...que es dotarlo para que pueda tener ese uso que queremos buscar... ...al cual estamos ya programando... ...para que tenga ese contenido particular... ...y podamos avanzar en las líneas de la digitalización... ...la innovación, las nuevas tecnologías, la formación... ...el análisis, para tener un futuro coherente... ...un futuro de desarrollo económico importante en Pozo Blanco... ...y que este centro sea el epicentro, nunca mejor dicho... ...donde se gestionen todas esas decisiones. Lo cierto es que, más allá de un local para realizar actividades... ...esto va a ser el centro neurálgico de toda una serie... ...de proyectos transversales, como por ejemplo ese Pozo Blanco Smart City... ...que presentábamos también hace unos días. Se interconecta, ¿no? Vamos a decir que desde aquí, pues ya hemos dicho... ...que va a ser el epicentro, el centro neurálgico... ...donde vamos a trabajar, vamos a analizar... ...y vamos a tomar las decisiones con el mejor equipo posible... ...y siempre buscando esa interconexión entre lo que es el casco urbano... ...lo que es el medio natural, en torno a la digitalización... ...y la innovación será una realidad... ...y este centro pues da esa posibilidad... ...ya no sólo como local, sino como la capacidad que tiene... ...de albergar por cuantos más grupos sociales... ...que puedan aportarle a un proyecto integral de ciudad... ...como va a ser la de Pozo Blanco. Lo primero, empezando por la gente que va a trabajar... ...aquí del Ayuntamiento, bueno ya de momento... ...el personal de desarrollo económico del Ayuntamiento... ...ya está trabajando aquí, se sigue impulsando esa descentralización... ...digamos, esa multiplicidad de puestos de trabajo dentro de la corporación. Correcto, ya son aspectos que son muy relevantes en la economía... ...o en la participación de un Ayuntamiento... ...y el desarrollo económico queremos que sea... ...siempre lo ha sido un motor, pero que le prestemos verdadero interés... ...y para ello pues el equipo de desarrollo económico ya... ...está desde ayer en estas instalaciones, ya se están atendiendo a los empresarios... ...en estas instalaciones y también hacemos una visión única al empresario... ...al emprendedor o a quien quiera tener una idea de negocio... ...de ver que pueden solicitar una cita previa en este espacio... ...y pueden salir con toda la documentación, toda la información... ...o todas las cuestiones que necesiten ellos. Creo que es importante especializar los espacios y especializar al personal... ...para el mejor trato posible en sectores tan relevantes como el desarrollo económico. Sí, a ver, es sencillo en su enfoque, puede ser complejo en entender... ...cuál es el futuro que va a deparar este centro... ...pero es tan sencillo como atender a una persona que tenga una idea de negocio... ...o que tenga un negocio y quiera impulsar una mejora... ...o una industria que quiera abrirse al comercio exterior... ...todo eso es tan sencillo como venir aquí. A partir de ahí pues todo lo que esto alberga sí que es algo que nos está sorprendiendo... ...por lo innovador y lo novedoso que es, que no estamos acostumbrados a verlo... ...pero al final es una sensación de ver cómo Pozo Blanco tiene un espacio... ...dedicado a ver el futuro de una perspectiva real... ...y sentirse orgulloso de que este espacio pues reúne todas esas condiciones... ...en cualquiera de sus salas, que son muchas... ...y están todas pensadas para que en todos los sectores seamos competitivos en el futuro. Efectivamente tiene muchos espacios diferenciados este centro... ...¿cuáles son esos espacios? Bueno, fundamentalmente son espacios dinámicos... ...espacios que pueden transformarse en función de su capacidad... ...fundamentalmente tiene un espacio de trabajo abierto para todas esas personas... ...que es lo que le llamamos un co-working, ¿no?... ...para personas que necesiten puntualmente unas horas de utilización... ...pues tienen un espacio... ...tenemos una serie de salas de reuniones... ...en concreto son tres con diferente capacidad de aforo... ...y luego una de ellas dotada pues con un sistema puntero... ...a la hora de lo que es una videoconferencia... ...lo que es una sala preparada para videoconferencias, para webinarios... ...que eso no disponíamos ninguna instalación municipal... ...y esta ya alberga, que está también a disposición de los empresarios... ...así como una sala totalmente dotada con los últimos elementos tecnológicos... ...smartfones, tablets, ordenadores... ...esa sala será dotada con el compromiso de formar... ...y de que la sociedad de Pozo Blanco en todos sus niveles y edades... ...puedan abarcar esa formación... ...desde los más jóvenes que conozcan el desarrollo de las mismas... ...y las personas de más avanzada edad... ...puedan, vamos a llamarle, sobrepasar esa brecha digital... ...que hay con el uso de estas instalaciones... ...van a poder tener ese espacio... ...contiguo está la sala de innovación... ...donde la robótica, la programación... ...va a ser una realidad... ...lo que es el uso de una impresora 3D... ...lo que es todo... ...esas cuestiones, pues albergarán ese conocimiento... ...tener una sala específica de formación... ...dotada con esas pizarras que hoy en día vemos... ...que utilizamos en los colegios para... ...para que el sistema educativo también se forme aquí en este centro... ...y podamos crear contenidos importantes... ...que si ocurre cualquier acontecimiento... ...tipo al que nos ha acontecido estos años de atrás... ...este, perdón, estos meses de atrás... ...pues podamos solventarlo de una manera importante... ...una sala gastronómica que está destinada... ...como no, al descanso de las personas que aquí se encuentren... ...y fundamentalmente a la formación... ...en el apartado de la hostelería... ...para formar esas personas que van a tratar... ...a los clientes en los diferentes restaurantes o espacios hoteleros... ...y cómo no pues, esa cocina innovadora... ...con el fin de poder darle protagonismo... ...innovación a la cocina tradicional... ...con los productos tradicionales... ...pero que podamos dar un pasito más allá... ...para ello está todo conjugado, todo unido... ...y rematar el espacio pues con una sala... ...con capacidad para 40 personas... ...donde se pueden desarrollar cualquier tipo... ...conferencias, ponencias, mesas de valoración, foros... ...en definitiva, todo lo que necesitamos... ...para tomar y analizar la situación actual de Pozo Blanco... ...y llegar a las mejores conclusiones posibles... ...para afrontar el futuro con garantía. Hay que intentar siempre ir un paso por delante... ...hace medio año o poco más... ...la realización de seminarios vía telemánica... ...los webinarios, que es una palabra que hemos descubierto también ahora... ...bueno, era una excentricidad... ...era si el ponente no podía desplazarse... ...estaba en el extranjero o algo por el estilo... ...¿quién nos iba a decir que iba a ser el pan nuestro de cada día? Bueno, una herramienta que ahora mismo te tienes que familiarizar con ella... ...y cómo no, tener conocimientos... ...pues nosotros ahora mismo estamos en un centro pionero... ...de tener salas que están dotadas con ese sistema... ...para poder realizarlas, bien recibirlas o bien aportarlas ¿no? También lo básico de este centro es que no es de uso administrativo... ...o sea, no es de uso para el ayuntamiento... ...el ayuntamiento tiene aquí sus funciones... ...pero su capacidad es de ser abierto a cualquier empresario... ...o sea, cualquier empresario puede utilizar este centro... ...para realizar ese webinario, esa videoconferencia... ...esas reuniones de empresas, esas reuniones de clientes... ...le facilitamos ¿no? Le aperturamos un espacio de comodidad... ...un espacio de diseño... ...porque también el diseño es importante a la hora de sentirnos a gusto... ...los espacios y Pozo Blanco lo tiene... ...y esa versatilidad que puede tener entre la educación... ...entre el empresariado, entre la administración... ...es importante, que sea versátil... ...y que se pueda adaptar a todas las funciones. Los emprendedores, tú bien sabes Antonio, como historiador... ...como conocedor de la endosingracia del ciudadano de Pozo Blanco... ...en concreto, es que somos emprendedores por naturaleza... ...entonces eso lo tenemos... ...quizás lo que nos faltaba era ese emprendimiento... ...con capacidad de formación... ...cuando uno emprende hay dos maneras de emprender... ...desde el corazón o desde la cabeza... ...nosotros normalmente muchas veces se emprende desde el corazón... ...tengo una idea de negocio que me encanta... ...y me tiro para adelante y me arriesgo un dinero, un capital propio... ...pero a lo mejor no llevo las mejores condiciones de formación... ...o de conocer en qué territorio me estoy moviendo... ...qué es lo que la cabeza te da, ese equilibrio... ...entonces nosotros queremos que los emprendedores de Pozo Blanco... ...que los tenemos de corazón también... ...tengan el conocimiento y la capacidad suficiente... ...para tomar la mejor decisión... ...y que los dos primeros años de vida que tienen un negocio... ...son los más importantes, es donde o lanzas para arriba... ...o vas hacia abajo... ...pues tengamos ese seguimiento, esa mentorización... ...que puedan permitirle ser sostenibles en el tiempo... ...que es lo que vamos buscando... ...de ahí la industria... ...somos un pueblo que ayer una persona, un empresario... ...que viene a ubicarse también en Pozo Blanco... ...a las próximas fechas se dará a conocer... ...vienen con empresas en Extremadura y se ubican aquí... ...veían cómo Pozo Blanco tiene a nivel industrial... ...ya no el motor económico andaluz... ...como puede ser en Cooperativa Cobas... ...o referente a nivel nacional como es Cobas... ...sino es mucha pequeña industria... ...la industria es el secreto y es el futuro... ...que no se nos olvide que el servicio está muy bien... ...pero que España tiene un problema de industrialización... ...que es decir, tenemos que producir... ...o sea, tenemos que hacer cosas para vender... ...ese es el secreto y Pozo Blanco tiene mucha pequeña industria... ...esa pequeña industria hay que arroparla, hay que ayudarle... ...y hay que hacerla más competitiva en otros mercados... ...en otros mercados exteriores... ...y aunque esto parezca un tópico... ...nosotros estamos poniendo la semillita para que eso se consiga... ...y evidentemente estos industriales que hoy en día... ...dan puesto de trabajo, dan economía al Valle de los Pedroches... ...puedan crecer y puedan aspirar a nuevas ampliaciones... ...de hecho también el esfuerzo que estamos haciendo... ...de crear ese suelo industrial que pronto va a ser una realidad... ...para que todo esto esté de la mano... ...la formación y la posibilidad de suelo sea una realidad... ...y esa industrialización sea importante en Pozo Blanco... ...sea un motor, aparte como la formación... ...y las mejoras en el comercio que también es el día a día... ...de un casco urbano. La cofradía de la Virgen de Luna... ...ha comunicado que ante la situación sanitaria que vivimos... ...en cumplimiento con la normativa vigente... ...el pregón de la Virgen de Luna... ...que va a tener lugar el próximo viernes... ...en el Teatro El Silo, 5 de febrero... ...queda aplazado la cofradía... ...acordado junto al pregonero Juan Bautista Escribano Cabrera... ...aplazar esta importante cita... ...para que se desarrolle en su plenitud... ...y correspondiendo al esfuerzo realizado... ...durante los mesas previos por el pregonero... ...que ha manifestado que a pesar del contratiempo... ...sigue esperando ese momento con mucha ilusión... ...la cofradía agradece enormemente la comprensión... ...de Juan Bautista Escribano Cabrera... ...así como su disposición para seguir en este camino... ...de la mano de la Virgen de Luna y la cofradía... ...ambas partes estudiarán las posibilidades... ...cuando la situación sanitaria lo permita... ...para fijar una nueva fecha... ...para pregonar a la Virgen de Luna. El presidente de la Junta de Andalucía... ...Juan Ma Moreno ha anunciado... ...que en caso de que sea necesario... ...se sumarían los recursos sanitarios privados... ...a los públicos para poner todos los medios... ...el servicio de los andaluces... ...para que cualquiera que lo necesite... ...pueda tenerlos a su disposición... ...sin coste alguno... ...ya que según ha dicho... ...nos enfrentamos a una situación complicada... ...como consecuencia de la pandemia de la COVID-19... ...y debemos luchar contra ella... ...con todos los medios al alcance de los ciudadanos. Ponemos todos los recursos sanitarios... ...públicos y privados... ...al servicio de todos los andaluces... ...y por qué hacemos eso... ...porque tenemos que utilizar todos... ...todos los recursos que existan... ...en nuestra comunidad autónoma... ...al servicio de los andaluces... ...para evitar que la pandemia nos pueda superar... ...aquí hay una pandemia de la sanidad en su conjunto... ...y por tanto... ...la pandemia la trabajamos... ...luchamos con ella... ...batallamos contra ella... ...con todos los medios a nuestro alcance... ...y todos los medios son... ...todos los medios que hayan en el territorio andaluz... ...está, vuelvo a decir... ...al servicio de los andaluces... ...y a favor de la lucha contra la pandemia. Nunca se había hecho un esfuerzo económico en sanidad... ...tan grande como el que está haciendo el actual gobierno... ...nunca. Este plan de modernización... ...de actualización de la sanidad pública... ...que supone 976 obras... ...casi mil obras en toda Andalucía... ...no queda hospital como Alcárez, Chárez, Centro de Salud... ...que no haya tenido algún tipo de mejora. La Universidad Loyola... ...ha realizado un estudio sobre el impacto económico... ...de la cooperativa agroganadera de los pedroches Cobas... ...en la provincia. La empresa ocupa la segunda posición... ...por volumen de facturación... ...y los resultados obtenidos... ...a partir de los últimos datos que se disponen... ...muestran que el impacto de la cooperativa... ...alcancó en 2019... ...los 904,77 millones de euros. Esto supone... ...un impacto del... ...3,02%... ...del Producto Interior Bruto... ...es decir... ...de todo lo que se genera en la provincia de Córdoba... ...el 3 y pico por ciento. Generó de forma directa, indirecta e inducida... ...10.185 empleos. El estudio ha sido realizado... ...por las profesoras María del Carmen Delgado... ...y Pilar Campoy... ...del Departamento de Economía... ...miembro del Grupo de Investigación... ...Appliate and Computational Macroeconomics... ...y los profesores Horacio Molina y Jesús Ramírez... ...del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad... ...integrante del Grupo de Investigación... ...Retos para el Crecimiento Empresarial. Según el informe... ...el impacto es muy relevante... ...y afecta de manera significativa... ...la producción del sector de la agricultura, ganadería y pesca... ...seguido del sector de transporte... ...suministro de agua y electricidad... ...en cifras redondas... ...cada euro gastado por la cooperativa... ...supone dos euros y medio de producción... ...en la economía cordobesa. El equipo de investigadores... ...de la Universidad de Loyola Andalucía... ...han empleado un modelo económico multisectorial... ...elaborado a partir de los datos... ...de la economía cordobesa para 2019... ...que son los últimos disponibles. El modelo se ha realizado a partir de la base de datos estadística... ...denominada Matriz de Contabilidad Social. Los autores destacan que en el caso de COVA... ...es un ejemplo de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo... ...en la última década... ...la cooperativa ha doblado su cifra de negocios... ...pasando de 320,4 millones de euros en 2010... ...a 620 en 2019. La naturaleza de sociedad cooperativa... ...lo lleva a dotar anualmente... ...parte de sus excedentes... ...al Fondo de Formación y Sostenibilidad... ...con el que se financia la actividad de formación... ...de los socios y trabajadores. Para los investigadores... ...la regulancia social de COVA... ...no sólo deviene... ...de su fortaleza empresarial... ...sino también de su vocación de permanencia y compromiso... ...con el desarrollo económico... ...de las ganaderías de sus socios... ...y del territorio... ...en el que ellos viven. Uno de los grandes debates... ...en el mundo del deporte es si... ...erramos o quitamos el banco... ...seguimos con las competiciones... ...o las frenamos... ...porque lo cierto es que estamos viendo... ...como todas las semanas... ...se suspenden... ...jornada tras jornada... ...distintos partidos... ...y el problema es que a ver... ...cuándo podemos recuperar... ...esos partidos... ...o no podemos meternos tres partidos en una semana... ...como es lógico. Un caso... ...quizás extremo... ...pero buen ejemplo... ...es el de la Peña de los Leones de Pozolanco... ...que lleva todo el mes de enero... ...sin competir... ...debido a sucesivos... ...aplazamientos de sus encuentros. Ayer estaba previsto... ...la reanudación de los entrenamientos... ...ya que la semana pasada... ...creímos... ...conveniente... ...por responsabilidad... ...y ante la situación... ...que está viviendo... ...no solamente Pozolanco... ...sino el Valle de los Pedroches... ...con motivo del COVID... ...decidimos... ...cesar los entrenamientos grupales... ...es verdad que el grupo... ...lo ha hecho... ...ha hecho entrenamientos individualizados... ...que hemos estado registrando... ...el cuerpo técnico... ...y desde aquí... ...pues quiero agradecer a los jugadores... ...el esfuerzo extra que están haciendo... ...porque... ...entrenar de forma individual es... ...muy pesado... ...entrenar sin balón es muy pesado... ...y los chicos pues están haciendo... ...todo lo posible para... ...para mantenerse... ...en forma... ...y bueno pues ayer teníamos pensado... ...teníamos previsto... ...la reanudación de esos entrenamientos... ...cara al partido de Castro del Río... ...pero... ...nos comunicaron en la mañana... ...en la mañana de ayer... ...que... ...que Castro del Río pues... ...por la situación del COVID que atraviesa... ...el ayuntamiento le ha... ...le ha limitado... ...o le ha prohibido el uso de la instalación municipal... ...entonces se han acogido a esa... ...a esa norma para... ...para no... ...para solicitar el aplazamiento del partido... ...la federación ha aceptado... ...entonces pasaremos otra semana en blanco... ...adulterada... ...porque considero que... ...que la competición debería de haber parado... ...en el momento en el que hay... ...como mínimo a lo mejor 50% de partidos... ...que no se puedan disputar... ...ahora mismo solamente... ...Castro del Río y... ...y Villa del Río... ...son los dos únicos clubes... ...que... ...que están... ...al día en cuanto a partidos... ...con las 10 jornadas que han disputado... ...nosotros estamos con... ...con... ...con... ...bueno con 10 jornadas me refiero a esta... ...hasta este pasado fin de semana... ...eh... ...nosotros nos vamos a encontrar... ...con 8 jornadas disputadas... ...frente a 11 jornadas... ...que se deberían de haber disputado... ...está totalmente adulterada... ...no solamente por... ...por... ...por el arrastre de partidos que conlleva... ...también el tema de... ...de sanciones que... ...que no se cumplen... ...los partidos que se tienen que cumplir... ...y demás... ...entonces creo que... ...que la decisión más... ...acertada podría haber sido... ...para... ...la competición... ...hasta que esto se hubiese... ...estabilizado... ...un poco... ...pero bueno... ...esto está siendo una huida hacia adelante... ...que veremos a ver dónde termina... ...antes de despedirnos... ...repasamos los titulares de la jornada... ...el Ayuntamiento... ...atiende más de mil consultas profesionales... ...a través del nuevo centro Impulsa 10... ...se aplaza el pregón de la Virgen de Luna... ...el Presidente de la Junta... ...anuncia que se sumarán... ...los recursos sanitarios privados a los públicos... ...caso de ser necesario... ...en Deportes, la Peña a los Leones... ...se va todo el mes de enero sin competir. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos con más información de Pozo Blanco... ...cuídense, salgan de casa... ...lo imprescindible, sean responsables... ...pero sobre todo... ...sean felices. ¡Gracias! 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 ...